Bien, vamos de inmediato con una alerta informativa. ¿Ven ustedes allí el momento en el cual este sujeto agrede a un portero? Esto ha ocurrido en un edificio en el cercado de Lima y lo que indican es que el hombre buscaba además a su expareja. Miren, en su intento de el hombre por llamar a la policía a serenazgo termina cogoteado. No, lo tiene por el cuello, lo amenaza en reiteradas oportunidades. El hombre trata de calmar a este sujeto que completamente vemente lo que hace es ingresarlo al ascensor y lo que relataron algunos vecinos es que pedía ir al departamento de su expareja. Hay vecinos que indican también que demoraron mucho en llegar agentes de la policía a serenazgo. Bien, ahí estamos revisando otros pasajes. Otros pasajes, cuando se inicia todo este incidente, ahí está el ingreso. Miren ustedes al edificio, va al counter de seguridad. Ahí se muestra agresivo, lo comienza a empujar. Aparte que es una persona mucho más grande, ¿no? Así es. Que es de seguridad, más corpulento. Lo ingresa al ascensor y ahí está, ¿no? Ya ejerciendo la fuerza con el brazo. Lo está cogoteando, como bien has dicho, Cintia. Y en un momento se ve la cara, ¿no? Del seguridad como que está perdiendo aire. Lo está fixiando. Lo está fixiando puntualmente. Esto ha ocurrido, atención, en un edificio ubicado en Santa Beatriz. Como sabemos, esta zona bastante conocida del cercado de Lima. Tremendo tema y esperemos que la policía pueda investigar y pueda llegar hasta el fondo del asunto. Porque sin duda, peligroso el accionar de este sujeto que ingresa. Mira tú, incluso mira la forma como termina golpeando y abriendo de esta forma tan fuerte la puerta. Que era de vidrio, tranquilamente la pudo romper también. Y luego lo que hace ya al interior del ascensor, cogoteando pues a este trabajador, ¿no? Pobre conserje, porque miren los momentos de angustia que vivió, ya que en todo momento se ve que él trata de calmar a este violento sujeto. Que además decía, llamen a quien quieran porque aquí me conocen en el edificio. Y lo que señalan también es que su expareja ya lo habría denunciado anteriormente por el tema también de violencia. Es lo que están relatando los vecinos en... Al realizar además la denuncia, ellos mismos al escuchar los gritos baja uno de los vecinos y se percata de esta situación. Y es el que llama también a la Policía Nacional y a personal de Serenazo. Mira, Cintia, aquí estoy revisando información que nos mandan por interno. Y dice que este tipo ya tiene una denuncia, ¿no? Pero que aparentemente no ha pasado nada y sigue actuando de esa forma. Es más, hay vecinos que están quejándose también porque a raíz de esta acción violenta de este tipo, ellos no pudieron salir en un momento del edificio porque este tipo se había parado en la puerta. No, y aparte en la puerta principal también. Se había parado ahí, estaba en una actitud violenta. Dice que estaba gritando, estaba amenazando a todas las personas que podían salir o ingresar ahí en el edificio. Y lógicamente también los vecinos se han sentido amenazados o intimidados por este sujeto, ¿no? Así es. Estamos en vivo y en directo, como siempre llegamos al lugar de los hechos. Y nuestro compañero Igor Malca está en el edificio y nos tiene más información. Igor, te escuchamos. Bienvenido. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Estamos en el cercado de Lima. Vamos a conocer qué es lo que ha ocurrido en este edificio de la cuadra 13 de Enrique Barrón. Barrón, porque están las imágenes de una persona que agrede al conserje de este edificio. Vamos a conversar con la administradora Amanda Coa. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a TV Más Noticias. Bueno, cuéntenos la actitud violenta de esto. Sí, bueno, el sujeto vino solicitando ingresar al edificio en horas tempranas de la madrugada. El conserje le explicó al señor que no había nadie en el departamento porque el departamento estaba vacío ese fin de semana, pero aún así le insistió en ingresar. Al señor pretendió no dejarlo ingresar, pero el señor se puso agresivo, lo empujó, lo tomó del cuello, ingresó, lo secuestró prácticamente. ¿Por dónde se movió? ¿Primero fue aquí en la puerta? Sí, aquí en la puerta el señor lo empujó y como estaba muy agresivo, el recepcionista ingresó hacia la parte interna del módulo, intentó llamar al departamento para que el señor validara que no había nadie en el departamento que estaba desocupado. y después de eso, bueno, él quería subir al departamento, insistió y lo tomó del cuello y lo secuestró, lo llevó hasta el ascensor y de allí, bueno, lo ingresó prácticamente que a la fuerza, subieron al quinto piso y desde allí vio que no había nadie. Entonces desde allí bajó, lo amenazó, le dio golpes de hecho en la cara al señor y después, hasta tanto conversarle, el chico salió y el señor pudo cerrar la puerta. ¿Esta persona qué pretendía? ¿Estaba buscando a quién? Estaba buscando a una persona que reside en el departamento. ¿Es la expareja? Sí, el señor ya había venido en una oportunidad y aparentemente tenía una relación con una de las señoritas que vive en el departamento. ¿Venía a buscarla? Venía a buscarla a ella. ¿Y ahora qué heridas tiene su...? Solamente, no, heridas como tal no tiene, pero más que todo fue psicológico por las amenazas y el golpe que le dio y bueno, obviamente lo agarró por el cuello porque se ve en la evidencia que lo tomó del cuello y lo subió arriba. ¿Era persona de una persona de cuántos años? De 65 años, sí, de 64 o 65 años. Ahora, ¿y él había venido ya en otras oportunidades? Había venido en una oportunidad ya hace un tiempo, por eso es que... ¿De la misma forma de ingresar? No, ingresó normal, por eso es que el recepcionista lo trata con cordialidad porque ya lo conoce y ya le estaba explicando de que no había nadie en el departamento, obviamente no lo iba a dejar ingresar porque no hay nadie y no está permitido darle ingreso si no se lo autorizan por si no. ¿Tiene el nombre de...? Sí, sí, sí se tiene. ¿Se trataría de Eduardo Antequera, verdad? Ajá, Eduardo Antequera. ¿Qué esperan ustedes? Porque me imagino que... Bueno, realmente la situación de inseguridad que está viviendo la zona es bastante alta y lo que esperamos es que las autoridades se pronuncien, se manifiesten y pues que nos brinden la seguridad que realmente necesitamos todos los ciudadanos. Sí. Los vecinos, me imagino que... Los vecinos todos estamos alterados, preocupados por la situación que se está presentando. No es la primera vez que ocurre este tipo de hechos. Hay personas que están acá, estamos acá y estamos viendo cómo los están arrebatando sus pertenencias, sus teléfonos, celulares, computadores. Hasta los mismos coches empiezan a robar aquí afuera. O sea, hay evidencia de todo eso y entonces la zona está bastante, bastante movida y es preocupante para los vecinos. Muy bien, señora Coba, entonces es lo que ocurrió en este edificio, la agresión a un conserje, pero además se añade, por supuesto, todo el tema de inseguridad. Estamos hablando de la zona de Santa Beatriz en el cercado de Lima. Adelante, estudios. Bien, Igor, muchísimas gracias entonces por esta información que nos traías desde Santa Beatriz. Así es, vamos ahora a cambiar de tema porque van a ver cómo un grupo de danzantes han demostrado ser unos malos perdidos.